Bueno, pues aquí seguimos, en el stand de Andalucía, pero tenemos Marbella y San Pedro y vamos a entrevistar al empresario más poderoso y además que ha hecho aquí una gran inversión para promocionar lo que es la ciudad, que tanto queremos todos. Y vamos a entrevistarlo porque tiene su propio stand además, va a ofrecer los productos de gastronomía como está mandado en una ciudad para atraer el turismo, también muy importante, el sector gastronómico y es el número uno en la Costa del Sol, uno de los principales patrocinadores que vamos a entrevistar es el señor Romero, Pepe Romero y toda su familia. Muy buenos días, aclarar que el stand es de Marbella, Marbella-San Pedro, vaya, pero que no lo es suyo, lo han hecho ellos y entonces lo que sí nos han facilitado, un espacio bastante grande, nos han puesto una cocina, barra, o sea que hay un espacio este año bastante más grande porque el año pasado no teníamos ninguno y hay que agradecerlo al pueblo de San Pedro y de Marbella que nos haya hecho este estado en este año. ¡Qué maravilla! Porque además este sector va enfocado sobre todo a la gastronomía que tenemos ahí en la costa, ¿no? Esta cocina mediterránea y lo que tú sueles ofrecer también, Nuevo Reino, en Caracalúa, que eso ya es, ¿sabes? Algo que el que no lo sepa tiene que ir a visitarlo, porque yo creo que ya lo conoce todo el mundo, extranjero, en la semana. Bueno, Nuevo Reino y Caracalúa son muy conocidos porque trabajamos en los dos, por ejemplo, Caracalúa con un 50% extranjero y Nuevo Reino con un 80% o 90%, o sea que la verdad es que es muy conocido en los dos. Y este año pues estamos aquí, que traemos 190 kilos de lubina para la ZA, tenemos 14 jamones, como lo pueden ver ahí, de pata negra para gastarlo aquí, 15 queso flor de oro para gastarlo aquí, y vamos a dar 500 raciones de paellas diarias también, cada día 500. Tenemos una gran plantilla, tengo dos veneciadores, dos cortadores de jamón, para que no se quede ningún jamón, y dos cocineros, ocho camareros, o sea que este año estamos muy completos. Bueno, pero nada, hay que incluirlo en la ruta para visitar en Marbella y en San Pedro el restaurante Nuevo Reino. Pepe, ¿cómo estás viendo Fitur? Bueno, ya me has dicho que mejor lo que refiere a tu stand, pero no has tenido tiempo, me imagino, de visitar otros países. No, no hemos visitado ningún país, no hemos podido, pero lo que es Marbella y San Pedro está muy bien, porque en el stand este solamente está la gastronomía, y lo que es la entrevista a gente famosa y todo esto, o sea que eso va en esta. Y en el otro sitio a donde van todos los hoteles, van las emisoras de radio, van todos en el otro. Si pasa el rey, don Felipe, ¿le vas a ofrecer esa lubinita, ese jamoncito? Si pasa don Felipe, tenemos aquí una veneciadora guapísima, y un veneciador que es una maravilla, que le van a ofrecer tanto a la reina como a él, le van a ofrecer su copita de vino de Málaga. Bueno, pues tú venga, estaremos aquí para verlo, o lo intentaremos. Lo intentaremos que la tome, oye, lo intentaremos, lo intentaremos. Gracias Pepe, enhorabuena por tu estado maravilloso. Gracias a ustedes.